Hola niños y niñas, ¿cómo andamos? Oigan, pues yo estoy aquí preparando mi escenario para grabar unos videos Luces, cámara Nunca, eh, se supone que estas luces van en el centro de la cámara tal como está en este momento Pero yo nunca las había utilizado así, lo que yo hacía, ponía una allá Ponía otra aquí y esta que está aquí la ponía aquí atrás para que alumbrara el, el, el Lo que está atrás de mí, la pared blanca Pero, ahora voy a tratar de hacerlo diferente Ahora sí voy a poner la cámara aquí en el centro y la luz aquí al lado Para, a ver qué tal se ve A ver si cambia algo diferente el ambiente en cuestión de iluminación Eh, y pues sí Pero fíjense, atrás del sofá, en este sofá en el que me siento todo el tiempo Pero acá atrás está un montón de cobijas Porque a veces me pongo a editar aquí, a grabar aquí Y luego me acuesto Y ahí se queda todo acomodado Pero bueno En eso ando ahorita mismo y viendo cuáles videos son los que voy a grabar Porque tengo, tengo muchas ideas Que ustedes me han pedido de que ya grabamos esto, de que grabamos esto otro Pero la idea es de que cuándo grabo cada cosa y cuándo pongo cada cosa Así de que hoy estoy al, estoy como que decidiendo Estoy decidiendo cuál voy a grabar para publicar mañana miércoles Porque hoy es martes y hoy me atrasé un poquito en las grabaciones Y, ah bueno, vean ustedes, Valentina con su juguete Un zapato que era mío El otro ya lo destrozó completamente Ya ni se los quité, ya se lo dejé Así que el otro ya lo tiré Pero este es su juguete No, ahí se lo voy a dejar para que Ande jugando con él por toda la casa Hasta que lo destruya completamente Y hoy es un día precioso afuera Ay, mi chiquito Luis Acaba de ir y se le olvidó su agua con electrolitos Ay Luis, ¿en dónde tiene la cabeza? Tiene la cabeza en el trasero ¿Dónde dejaría mi teléfono? Ando buscando mi teléfono y no lo encuentro Ay no Ay, ayer Luis Ayer anoche pasó a una tienda mexicana Anoche tenía ganas de comida mexicana Y trajo unos burritos enormes y todos No los atascamos, no los atragamos los dos que había Y trajo unas gelatinas Que es de... Gelatina Tiene leche Y yo cuando tomo leche muchachos Leche de vaca entera Me siento... Me siento un poco mal No sé por qué tal Mi cuerpo reacciona diferente Y aparte de que me salen granos Cuando consumo lácteos Pero estaba bien rica Me la comí anoche Y sí tenía como un dolorcito de estómago Pero bueno Hoy no me la voy a terminar seguramente Y trajo dos de leche Se ven ricas Vean ustedes Deliciosas Un supermercado que se llama Viva Viva Supermarket Yo no lo conozco Nunca había ido ese supermercado ¿Quién sabe en dónde andará? ¿A dónde andaría Luis? Eh... ¿Qué más? Ando buscando mi teléfono Pero no sé... ¡Ay! Aquí está ¡Qué pendejo! Pero es que fíjense Tengo este anillito en el teléfono Para que no se me pierda Para que no se me caiga Lo traía en la mano Y no lo encontraba ¡Ay! ¡Diazmany! Tengo un rato buscando el mendigo teléfono ¡Ay no! Y yo criticando a Luis Que tiene la cabeza en el fundillo Porque se le olvidó su agua Yo estoy peor Teniendo el teléfono en la mano Y no lo encuentro ¡Valentina! ¡Deje! El plan de hoy Pues ya les dije Voy a grabar ahorita un video Después de que desayune algo rapidín Luego voy a sacar a los perritos A caminar Rápido Y tengo que ir a hacer unas compras De ropa Pero hoy no para mí Sino para Luis A Luis no le gusta ir al centro comercial Él odia ir de compras Pero mañana tiene una cita muy importante Y... He requerido que vaya así con corbata Y que vaya con bien elegantioso Pero no tiene corbatas Las que tenía Las donó Porque no le gustan las corbatas Así de que ahora que necesita una Tengo que ir a comprarle corbata Corbatín Corbata Y una camisa Blanca O azul O depende lo que vaya con la corbata Que le voy a comprar Ese es el otro plan Otro plan Y luego regresar Y editar el video Que sale mañana miércoles O sea Un chingo de trabajo Eh... ¡Ay! Miren las imágenes Y tengo que llamar Recuerdenme Tengo que llamar Al gimnasio Que voy actualmente A cancelar mi membresía Finalmente Ya no voy a ir a ese gimnasio Que si me gustaba Pero yo buscaba algo mejor Porque ya soy miembro oficial Del nuevo gimnasio Fíjese usted Lifetime Fitness Y soy un miembro onyx Pam Soy un miembro fundador Como puede ver aquí Founding member El miembro fundadores Son los que agarramos La membresía Antes De que el gimnasio Estuviera terminado Y yo fui de los primeros Que dije ¿Sabes qué? Dame una membresía Pero ya mismo Y también le llegó A Luisito La de él Me llegó La mía Así que voy a cancelar Al 24 hours Que cool Este gimnasio Me va a costar Más caro Mucho más caro Pero Es más bonito Tiene mejor servicio Al cliente Muchas veces Las personas Pagamos por servicio Al cliente Tiene clases Incluidas Por ejemplo Tiene yoga Tiene spinning Tiene un montón De clases Que Que si usted Las toma separadas Y no va a un gimnasio Pues si le cuestan Un buen billete Que 50 Que 60 Que 70 dólares Por clase Y aquí ya vienen Incluidas Así de que Así es la cosa Bueno muchachos Voy a buscar Que desayunar Y Los veo En un ratito Chicos ¿Ven este día Tan hermoso? De primavera Me estoy a caer El jardín Y Voy a aprovechar De que el día Está muy bonito Para ponerme A grabar Aquí afuera Uno de mis videos Para mi canal De belleza Es de ciertos Productos Que tengo aquí De la cámara Se ve espectacular O sea Ahora Solo voy a tratar De acomodar La cámara Para que se vea Muy bien La iluminación Y todo se vea Super Así de que Encantado Son como las ¿Qué horas serán? No grabé Por un buen rato Me tuve que parar Porque Primero Porque las Las baterías De la cámara Se me descargaron O sea Parezco nuevo en eso Tengo tres baterías Y las tres Estaban muertas Puta madre Después Llegó Graciano Graciano Es el señor Que limpia el jardín Poda los árboles Y todo eso Y duró como 40 minutos Limpiando Así que No pude grabar Son las 2 de la tarde Con 45 minutos Ya Finalmente estoy aquí Para grabar este video Y después Y después me voy a hacer Las compras Que les digo Que les dije Que tengo que ir a hacer Y pues sí Así que Déjenme grabo Y nos vemos En un ratito Ya regresé a casa Y oh my god Muchachos Me fui Ya saben que fui a la tienda A comprar la camisa De Luis La corbata Y llevé mi computadora Llevé todo Para editar el video Pero cuando llego al café Que voy a editar el video No encuentro la tarjeta En donde Se supone Que tienen que estar Los videos Que grabé el día de hoy Y estoy como loco Buscando por toda Mi mochila La méndiga tarjeta No la encontré Oh my god Acabo de llegar Y me metí a mi oficina A buscar A ver si tengo algo ahí Y no la tengo En donde quedaría La méndiga tarjeta No sé O sea No tenía Ahorita me voy a poner A buscarla Iba a caminar a los perros Pero primero busco la tarjeta Esa es prioridad Del día de hoy En este momento Para editar el méndigo video Porque que horror Así de que Ay no Mucho tráfico De regreso Y esta madre Pero vean Logré conseguir Una camisa blanca Un poco arrugadita Porque la chica Me dijo Ay te la puedo planchar Porque el tamaño de Luis Él es extra pequeño En esta tienda La que voy a recogerla Y no había ninguna La única extra pequeña Es la que tenía El maniquí Así que le dije ¿Sabes qué? Quitasela al maniquí Porque la necesito Y la chica me dijo Oh déjame mandarla Allá atrás Que la Porque en la tienda Nordstrom Siempre planchan la ropa Y todo eso Déjame No sabes que no Ya me voy Dámela así Que Luis la plancha Si quiere Y la corbatilla También A ver que tal A ver si le gusta Se ve bien la camisa Blanco Básico Con la corbata azul Aunque Tenemos un montón De camisas blancas Ya en el closet Ay A Luis se le ocurrió Tener una camisa Nueva Blanca Cosas de Luis Cosas de Luis Tengo un chingo De camisas O sea Fíjese Acá tengo un montón De camisas blancas Que pudo haber utilizado Pero no Él quería Una nueva El señor Quiere una camisa nueva Pues ya le traje Su camisa Ahora muchachos Me voy a poner A buscar Intensamente Esa mendiga Tarjeta Ay Esa tarjeta Porque tengo Tenemos que editar Esos vídeos El día de hoy Ay Qué horror Porque a mí Me suceden cosas Que no deben De sucederme A la gente buena Les suceden Cosas malas Hola Muchachos Bueno Encontré la mendiga Tarjetita Del Del video Ya lo estoy editando Y voy a hacer algo De cenar Desde hace días Tengo antojo De Spaghetti Voy a hacer un spaghetti Con pollo Con pollo Molido Acá lo tengo El pollito fresco Orgánico No tiene Desarrolla De cosas Ya lo voy a conseguir Acá estoy Hirviendo Ya los Spaghetti Que son estos Spaghetti De Ay Howlwit Cómo se dirá Esto Son de grano Entero Pues Es lo que quise decir Y Acá voy a Cobrir ahorita La carne Y a la carne La voy a sazonar Un poquitín Con unas especies Que encuentre Por aquí Realmente No hay Un Que será esto Realmente No hay Un Un proceso Así especial Que yo hago Si el aderezo Que me encuentro Es lo que le pongo Yo creo que le voy a poner este No sé lo que tiene No sé lo que es Pero vamos a ponerle este Así de que ahorita Le muestro el proceso ¿Cómo podremos saber Cuando los Spaghetti Ya están listos? ¿Será que hacemos La prueba De aventarlos Al techo Y si se quedan Pegados Es que ya está listo? Le hace falta Un poquito más Creo que me salió Muy poquito Está bien Está bien Solo para dos personas Está súper bien Y acá tengo el pollo Vean Es pechuga de pollo Molida Le puse un poquito De aceite de uva Un poquito Y ya está Soltando el juguito Aquí la dejo Para que se cosa muy bien Se dore un poquitín Y luego seguimos Al siguiente paso De Del espaghetti Yo no sé ustedes Pero yo hago Un tiradero de cosas Hago un cochinero Al momento de cocinar Ay, horrible Fíjense Toca limpiar Y esta es la salsa Que le voy a poner Esta es David's Gourmet Es orgánico Supuestamente Y tiene ajo No, no sé qué tiene Tiene un montón De verduras Vamos a ver Un poquito Nada más Más o menos Hay así Y mezclamos Y volá Listo Ahora lo dejo Aquí en el alumbre Como unos 5 minutitos Más A fuego lento Y esto va a estar Listo Para disfrutarse De aceite Aceite, aceite, aceite Este cochinero ¿Ves que está limpio? Sí, bien limpiecito Nomás brilla Está rechina de limpio Sparkling Eres cochinito, baby Yo no sé por qué No aprendiste nunca a cocinar Yo nunca voy a aprender a cocinar Esto no es lo mío Nunca ha sido lo tuyo Y no va a ser lo mío Cocino porque a veces tengo hambre No creas porque siento responsabilidad Y esto Esto es queso Ops Parmesano Es queso parmesano Parmesano No tiene etiquetas Aquí abajo está la etiqueta ¿Puedo decirle whole foods? Sí, baby Mira El Luigi se está comiendo La tapadera Con el queso Hey, Luigi Luigi Esa tapadera ya no va a servir Aquí está el queso, Luigi Aquí está el queso Aquí está lo bueno Aquí está el queso, Luigi No manches La tapadera ¿Para qué? Ay, Luigi Esto es muy limpio Hoy me llamó Fiordaliza ¿Quién? Fiordaliza ¿Quién es Fiordaliza? Fiordaliza es mi clienta Compra las cremas de Yasmani Beauty Y nos ve todos los días Ella trabaja para el estado Creo que vive en Maryland Pero como está nevando Pues tienen 30 y unos cuantos días Que no van a trabajar Porque pues hay nieve Y hoy se la pasó mirando Todos los vlogs atrasados Y llamó y me pidió sus cremas Y me dijo Y dile a Luis Que tiene que llevarte A Punta Cana República Dominicana Este año Ella es de República Dominicana ¿A dónde? A Punta Cana Punta Cana Y hasta me dio el nombre De un nuevo hotel Y todo Y no me ves la barriga Está mirándome como que Y así te vas a ir a Punta Cana Con esa barriga De esos nueve meses Ok, ¿eh? Así que hazle caso A Fiordaliza Y aquí nos vamos a Punta Cana Punta Cana Punta Cana Está el año En Punta Cana ¿No? ¿Es tropical? Por supuesto Está en el Caribe Vamos Vamos Y luego que así como Bailas de bien Pues que ya Te van a agarrar Todas las dominicanas Y van a bailar contigo ¿Qué? Porque me venías bien el bote Si tengo un talento natural Sabes que no Que me han visitado Hawái A mí no A mí no me apetece Hawái ¿A ti sí? Siento que Hawái Es como que Ay, no sé Como un lugar de retiro Ya cuando tienes más de 65 años Que no quieres ruido ni nada No sé O sea, mucha gente O sea Le encanta Hawái Está más cercano a nosotros Ni tanto Relativamente A un Puerto Rico A un Está más cerca Hawái Que Puerto Rico Sí, cómo no A nosotros Sí, cierto Hawái tiene 4 horas Más atrasado Que nosotros, ¿no? 4 o 3 ¿Hawái? Sí No, baby ¿Cómo no? Hawái no va adelantado Pues no va adelantado Pero no son 4 horas Son como 3 horas atrás 2 o 3 horas Hawái Sí Pero Me parece que son La verdad es que es una No, no, no Es más de una hora Acá seguro Son como 2 o 3 horas Ya cancelé mi membresía En el gimnasio Que voy ahora ¿Y eso por qué Tanta violencia? ¿Ahora qué vas a hacer? Porque ya nos vamos Al otro ¡Anda, baby! Ya les conté ¿A cuál otro vas ahora? Ahora vamos Al lifetime fitness Ay, Dios mío ¿Sí? ¿Y qué vas a hacer? A ver si me encontramos Otro chiquirrín Mira ¿Tú no son los chiquirrines? Allá está la niña Parece que está cansada hoy Anoche destruyó El control remoto De la televisión Mira, 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 mira Hola, chiquita Hola, chiquita Ahí viene Ay, chiquita A ver, chiquitita El traserillo que tiene Lo chiquitito Y los chicharitos ¿Qué trajiste ahí, baby? Pura gordura ¿Tú traes? No, baby No, espera Son... No les des No les des Ay, trajiste una ensalada Trajiste un pollo Sí Qué chiquito Dale de... Dale una zanahoria A esa muchacha No tenemos zanahorias ¿No? No Hola, mi chiquita Ay, cuidado Que se cayó No brinque A ver, muchacha Conta duda A ver Mira lo que le compré A los niños hoy Déjenme les muestro Tiene una tienda De perros Y compré Crema de cacahuate Para perros Peanut butter Para que la gente Que me decía El otro día Ay, no les des eso Que los vas a envenenar No La crema de cacahuate Es buena para perros Pero si esta cámara Se enfoca Se las mostraría Compré una pata De... Esta es una pata De qué Luis Un... De qué será la pata Patas de tu madre La tuya Esta no sé De qué es una pata De un animal Será de una vaca De un burrito No sé No sé de qué sea la pata Pero es una pata De algo Y a los perritos Les gusta Y la muerden La muerden La muerden Hasta que se acaba Y acá hasta ahora Ya se enfoca la cámara Miren, esta es la... Esta es la peanut butter Que compro para los perros Crema de cacahuate Si usted le va a dar Asegúrese que no tenga sal Y que sea apta para perros Ok Luego compré Miren, a esto A mucha gente Le da esto Le da asco Pero son tres patitas De pollo Ya bisecadas Disecadas o bisecadas Como se diga Y a Tito Aluya Le encantan estas A Valentina Todavía no le doy Y compré este grandote Para vaselina Para vaselina Este vaselina Ándale vaselina Este grandote Para Valentina Porque ella necesita Algo con que entretenerse Tito y Luigi No pueden con este Pero ella está muy enorme Que este va a ser suficiente Y este es Un hueso de corderito Y este Este es extraño Porque este es Este es Este pollo Pero es como Ay, como les puedo decir Esto tiene Tiene pollo Tiene arroz Integral Y tiene huevo Y tiene aceite de oliva Es medio extraño No sé si les va a gustar Mañana se los voy a dar A ver que tal Pues si muchachos Oh my god Estos ya agarraron el jueguito Este cada De la medianoche Y tiene de a dos Luigi ¿Qué andas haciendo? Se está comiendo Su Su peanut butter Estas cosas se llaman Kog Y aquí adentro Usted le llena De lo que quiera Yo le pongo Peanut butter Igual con este A Tito no le gusta O Tito es bien flojo Para sacársela de ahí Pero Luigi Me, Luigi Ya te la acabaste El Luigi está ocupado Ay, mi chiquito ¿El tanque de guerra ¿Cómo anda? ¿Quién? El tanque de guerra ¿El tanque de guerra ¿Dónde está? Ay, Tito Vamos a vernos a tu hermana La Valentina Se está comiendo ¿Qué pasó? La Valentina Se está comiendo Las pezuñas De su mamá Se está comiendo Una pezuña De un animal Que no sé qué sea A ver, chiquita Déjame ver No, sí, cómo no Esto es lo que necesita Para ocuparse Mi chiquita Sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Mi chiquita hermosa ¿Qué te damos, Tito? Tú eres muy especial, Tito A ti no te gusta Cualquier cosa ¿Qué te daré? ¿Qué te daré? ¿Qué le daré a mi Tito? ¿Qué le daré a mi Tito? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, Tito? La medianoche 12 de la noche Con 25 minutos Y acá sigo editando Editando, editando, editando El vlog de mañana Ay, cuando hay complicaciones En la vida Muchachos Los dejo Nos vemos mañana Tengo que ir a bañarme Y despertar a las 5 Porque me voy con Luis a las 6 Nos vemos al rato Bueno, en el siguiente vlog Bye ¡Gracias!